para nosotros. Yo oro, yo pido al Señor que nos dé lo que necesitamos y os pido que también oréis vosotros porque yo soy simplemente un predicador, pero es la palabra de Dios que en todos los corazones. Y si oramos por la iglesia, que Dios la bendiga con su palabra, va a ser un ministerio tremendo. Recuerdo siempre la anécdota de Spurgeon, que en primer invierno alguien fue a visitar su iglesia y Spurgeon le dijo a este visitante, ¿quieres ver las calderas de la iglesia? Y él dijo, pues sí. Y pensó, qué raro, ¿para qué quiero yo ver calderas? Es como si te quiero enseñar el mecanismo del aire acondicionado. Bajaron a un sótano y fueron a través de unas puertas hasta llegar a un lugar donde había una puerta cerrada y Spurgeon de puesto, estas son las calderas que mantiene la iglesia y el ministerio ardiendo. Y abrieron la puerta y había un grupo de personas que seguían dando. Esas son las calderas de la iglesia. Es lo que hace que haya fruto, fruto del ministerio, fruto de la labor, fruto para la gloria de Dios. Lucas, capítulo 14. Vamos a empezar a leer en el versículo 25. Título del mensaje, el precio del discípulo. El precio del discípulo. Lucas 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? No se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Por qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía a una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la rojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a considerar el coste, vamos a considerar los efectivos, vamos a considerar el salario. En esta mañana, bendito Padre, queremos darte las gracias por el culto, el testimonio de los jovencitos del campamento allí en Portugal, gracias por abrir las escrituras ahora. Pedimos humildemente que tú nos usabas, que tú nos bendigas, que tú, Señor, nos des, lo necesitamos. Úsame para tu gloria, Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Grandes multitudes seguían a Jesús. La semana pasada vimos como hubo un rechazo abierto de la nación de Israel, especialmente de los líderes, de los fariseos. No querían a ese Mesías, no era el Mesías que ellos esperaban, un Mesías que iba a liberarles del poder de Roma. No era un Mesías político. Era un Mesías extraño. Había venido a salvarles, había venido a darles vida, pero no era exactamente lo que ellos esperaban. Al contrario, estaba haciendo algunas cosas que rompían un poco lo que había sido establecido por los fariseos. Rompían las normas establecidas. Era un Mesías extraño, peculiar, y así que hubo un rechazo de la nación. Pero Jesucristo tuvo en su corazón y en su mente ir a Jerusalén. Es lo que estábamos viendo la semana pasada y ahora vamos a empezar a seguir al Señor en ese camino hacia Jerusalén. Le era necesario ir a Jerusalén. Cuando veas esa palabra, era necesario en la Biblia. Quiere decir que era la voluntad específica de Dios. A pesar de un rechazo, hemos leído que una gran multitud le seguía. Una gran multitud. No nos dicen por qué le seguían. Hubieron ocasiones donde vemos una multitud siguiendo a Cristo. Recordad cómo han alimentado 5.000, por ejemplo. Y el Señor les dice que tuvieron hambre y por eso le seguían a Cristo. Hubo otros que seguían a Cristo porque recibían sanidad. Hubo otros porque eran espectáculos seguir a Cristo. Seguían a Cristo y ver cómo sanaba a los enfermos. ¿Os lo podéis imaginar? ¡Uh! ¡Qué espectáculo! Yo hubiera querido verlo también. Tal vez había otros porque simplemente le gustaba cómo hablaba. El Señor dijo, nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Pero había gente que a lo mejor le gustaba cómo hablaba. Por lo que fuera, hay siempre una reacción en Cristo. Algunos lo rechazan. No quieren saber nada de Cristo. Otros le siguen, pero le siguen por causas equivocadas. Le siguen porque al fin y al cabo el cristianismo es una buena religión. Es una buena filosofía. No te exige ponerte una bomba y matarte de esa manera. No, no exige mucho el cristianismo. Y de hecho parece que el cristianismo con una vez que vayas a misa ya hay bastante, ¿verdad? No sé decir, a la misa que da el Papa y hay una puerta en Roma que cuando pasas por esa puerta de Roma, todos los pecados que has cometido en Roma te son perdonados. Así que bienvenidos al show, ¿verdad? Muchos entran en el cristianismo por las causas equivocadas. Una vez más Jesucristo conoce el corazón de las personas. Y Jesucristo conocía que a algunas que le estaban siguiendo le seguían por causas erróneas. ¡Qué peligro tan grande! Rechazar a Cristo es un peligro, pero seguirle por causas erróneas es un gran peligro. Así que Jesús va a hablar ahora a aquellos que le siguen de lo que he llamado el precio del vestíbulo viniendo de Portugal, yendo hacia Portugal. Pasamos por la autopista. Era más rápido, más cómodo. Íbamos en caravana, íbamos en convoy. Así que pasamos por la autopista. En la autopista, no sé si habéis estado alguna vez, hay una especie de casitas de color amarillo con una barrera. Es una experiencia inolvidable. Realmente no la olvidas. Sobre todo cuando sales de Zaragoza. Y te paran ahí, y te paran, ¿verdad? Y tienes que pagar. El peaje. Es ahí que es inolvidable esa experiencia, porque tienes que pagar. Y 27 euros, 30 euros, casa. De aquí hasta Santa Robota. Bueno, pagamos eso, seguimos. El resto del camino fue gratuito. Hasta Portugal, que también fue gratuito. Siempre hay un pago, ¿verdad? En el peaje de la vida. Siempre hay que pagar algo. La vida no es gratis. De hecho, quiero deciros, y seguro lo habéis experimentado, no hay nada gratis en la vida. Si te dan algo gratis es que alguien ha pagado por ello. Y el precio a veces de las cosas es muy alto. De hecho, hablando con una persona de economía, en cuanto al precio de las cosas, me dijo básicamente que el precio de las cosas se determina por cuánto está dispuesto a pagar la gente. No sé, hay cosas que yo no daría un duro por ellas. Eso suena muy feo, muy anticuado, ya no hay duros. Yo no daría un euro por ellas. Pero hay gente que paga miles de millones. Lo podéis verlos coleccionistas. Hay gente que yo me acuerdo que lo rompí cuando yo era pequeño, yo tenía más de más. Yo lo rompía, le sacaba la cabeza, una pata, le sacaba todo, le intentaba poner la bota y no había manera, le salía a pies parado. Ahora pones un mal a comprarse. Pueden miles de oro por algunos de ellos. El precio está vinculado al valor, a lo que la gente valora. Ahora, ¿por qué es la introducción? Porque el Señor empezó a darse cuenta de eso. Que algunos le seguían, pero no estaban dispuestos a pagar el precio. Y el Señor habló de una forma clara. Si alguno en el siglo XX viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser investido. Bueno, ¿qué? ¿Tengo que, para seguir a Cristo, aborrecer? Algunas traducciones aún usan una palabra más fuerte, casi odiar, en inglés que h. ¿Qué es lo que está diciendo aquí al Señor Jesús? Vamos un momento a Mateo. Mateo, no, la capa. Mateo, Mateo 12, 47. Mateo 12, 47. Mientras, en el versículo 46, Mateo 12, 46, mientras ella aún hablaba, la gente de aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, ve aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él a que le decía esto, dijo, ¿quién es mi padre? ¿Quién son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, ve aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. El Señor nunca nos pide algo que Él mismo no le ha hecho. Por eso dice que sigamos su ejemplo. Pero ¿quiere decir esto lo que estaba diciendo el Señor, que debemos odiar a mi madre, a mi padre, a mi hermana? Una vez más. Tenemos que entender las palabras en la mentalidad hebrea donde fueron dices. Porque si lo leemos y lo pensamos de esta manera, es casi ilógico lo que Cristo está diciendo. En la Biblia, cuando habla de amar, en este contexto, o habla de aborrecer, que es la palabra que usa. La palabra en hebreo, la mentalidad hebrea, lo que está diciendo es que lo que yo amo es lo que controla mi vida, le doy ese derecho. Y lo que yo aborrezco, le estoy diciendo, tú no controlas mi vida. Lo que yo amo es lo que yo sigo. Y se me dice, tenés camisetas del Barça, tenés recorros del Barça. ¿Por qué? Bueno, lo que soy del Madrid, es de Madrid. Eso es lo que yo. Porque lo que amáis es lo que seguís, ¿verdad? ¿Que sí? Y lo que no, a ver, lo voy a poner muy simple. Lo que soy del Barça, ¿queréis una camiseta de Madrid? No. Lo que soy del Madrid, ¿queréis una camiseta del Barça? No. ¿Por qué? Porque hay cosas a las que amáis, que seguís. Y hay cosas a las que no odiáis, tampoco es eso. Pero no sometéis vuestra voluntad a ello. Eso es un ejemplo muy sencillo. Pero esto es lo que hay en la mente crea. Aquello que amo, yo voy a pagar un precio por ello. Aquello que no amo, no voy a pagar un precio por ello. Y el Señor Jesús cuando hablaba de esto, estaba diciendo básicamente que nuestro amor hacia el Señor va a someternos a lo que Él dice, a sus deseos, a su voluntad, a su control sobre nuestra vida. Él es el que me controla. Ahora, no va a ser mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, mi tío, mi tía. No va a ser aquellos que más amo, aquí en la tierra, los que me controlen. Porque amo más al Señor. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Y es cierto que aún hay buenas relaciones. Yo tengo una relación preciosa con mis padres. Pero yo sé que yo debo obedecer a Dios a que está a los hombres. Mi idealidad es primeramente el Señor. Pero también la Biblia en otros casos nos habla de situaciones en el hogar donde por haber decidido seguir a Cristo, alguien a pagar un precio. Lo hicimos a un hermano en Marruecos, no me acuerdo de su nombre, se convirtió al cristianismo. Un hombre que era musulmán, se convirtió al cristianismo. Su esposa lo abandonó, sus hijos lo abandonaron, todo el mundo lo abandonó, lo echaron fuera porque había lanzado al cristianismo. Hay gente que paga precios muy altos por seguir al cristianismo. Y por eso el Señor dijo en el versículo 27, el que no lleva su cruz, viene en pos de mí, no puede ser un cristianismo. Palabras duras, ¿verdad? Palabras duras. Ahora, el que no lleva su cruz. Me gustaría pensar un momento, y no sé si os ha pasado, ¿qué es su cruz? ¿Qué es la cruz? Yo sé lo que es la cruz de Cristo, pero la expresión popular muchas veces, me digo, ay, que mi marido que es más pesado, esa es mi cruz. Pobre marido. Ay, es que la cruz tiene tocado. ¿Qué es eso de la cruz? Y además su cruz no puede ser la cruz de otro. La cruz que Dios te ha dado. Vamos a ver otro pasaje que es paralelo a ese en Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Vamos a Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Tome su cruz cada día y sígueme. Vamos a 2 Timoteo 3, 12. 2 Timoteo 3, 12. Tremenda la palabra del Señor. Segunda de Timoteo. Vamos a ver el capítulo 3 y versículo 12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, parecerá una percepción. vivir piadosamente en Cristo Jesús, parecerá una percepción. Tiene un precio, seguir a Cristo. El primer precio a pagar es ponerlo a Él en el primer lugar. El segundo precio a pagar es tomar tu cruz. ¿Y qué es la cruz? Lo que Dios ha preparado para ti en esta vida, que te va cubriendo y transformando para ser igual que el maestro. La cruz es la herramienta que Dios ha escogido para hacerte igual que Cristo. Y algunas veces esa cruz puede venir en una forma de enfermedad. Y algunas veces esa cruz puede venir en una forma de necesidad económica. Y algunas veces esa cruz puede venir en forma de persecución. En el libro de Apocalipsis leemos de aquellos que amar más a esa cruz que a sus propias vidas. Y por eso están vestidos de vestido de las manos. Yo no sé lo que es la cruz de Cristo para ti, pero sí sé que Dios está usando una cruz para mi propia vida, para irme poniendo, transformando, trabajando, para hacerme de la imagen de Cristo, porque Dios sabe lo que necesito. Él es el que hay, es el hacedor del vaso. Él es el alfarero, que toma un montón de barro inútil, barro sucio, y lo pone en la rueda, y aplica presión y vueltas, y va forjando un vaso útil para la gloria de Dios. Hermano, tú y yo somos ese barro en las manos de Dios. Y el maestro va limpiando, va poniendo, va formando, va poniendo presión. Para acercarnos más al Señor, ese es el precio que le ha puesto. Es una cruz, aquello que nos acerca más al Señor, a pesar de la presión. Y déjame decir, hemos leído ahí en Mateo, no lo dice Lucas, pero dice en Mateo, que coge su cruz cada día. La cruz de Cristo es algo de cada día. Por eso Pablo dice una gran verdad, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. La cruz nos indica una vida de sometimiento, aquel que nos ama. Una vida de entrega, aquel que murió por nosotros. Una vida de no ya yo, mas Cristo en mí. Y Dios está acá. Dios está en control. Dios está obrando. Dios está puliendo. Y la cruz duele a veces. Muchas veces duele. Duele porque rompe nuestra voluntad. Lo primero que tenían que hacer los crucificados era cargar parte de la cruz, el madero que formaba la gente en sus espaldas. Rompe la voluntad. Hermanos, Dios quiere que nuestra voluntad sea sometida a ella. Seamos sumisos. La cruz duele porque cuando te ponen los clavos, ya no puedes bajar de ella. Con Cristo estoy. El tiempo es presente, continuo. Indica una continuidad, una continuidad. Estoy juntamente crucificado. Cuando Cristo estaba muriendo en aquella cruz, yo estaba con él. Mis pecados estaban con él. Y por eso no puedo bajar de esa cruz. Y por eso en Romanos, capítulo 12, nos exhorta por las misericordias de Dios. Que vivamos una vida consagrada al Señor. Que vivamos una vida entregada al Señor. Por eso hay un precio que pagar. Un precio a veces demasiado alto. Porque la santidad es algo impopular en el cristianismo moderno. No, pero Dios nos invita a que seamos santos como él es santo. Y cada uno tiene una cruz. Yo no entiendo. Y yo salgo ahora con el corazón y perdonad. Mi ofensa en ello. Yo no entiendo porque a algunos parece que les va muy fácil y a otros tan difícil. ¿Habéis pensado alguna vez en nuestra vida? ¿Verdad? Algunos parece que tienen abundancia, ningún problema. Y a otros parece que todo les va mal. Y por supuesto a nosotros nos va mal. ¡Oh, mira el otro! ¡Mira Dios! Parece que el césped es más verde en el otro lado de la valla. ¿Sabes? Y yo no puedo explicar esto. A veces tiene que ver con las decisiones en la vida. Y eso es lo que nos va a hablar en la continuidad de el precio a pagar cuando el Señor establece dos parábolas importantes. La parábola de la torre y la parábola de la guerra. La hemos leído en los versículos 28 a 30. Primeramente, la parábola de la torre. Uno va a construir, uno va a levantar y uno tiene que calcular los gastos. ¿Tienes dinero? Sí. ¿No tienes? Para. ¿Verdad? ¿Qué es fácil? La otra parábola es la parábola de la guerra. 10.000 contra 20.000. Voy a perderlo todo. Considera el gasto. Considera los activos que tienes. Véndete antes que sea demasiado tarde. Muy bien. ¿Pero qué está diciendo estas parábolas a mi vida? ¿Por qué el Señor está hablando de una torre y de un ejército? Y luego en el versículo 34 para terminar aún de darnos más pistas habla de la sal. Buena es la sal más si la sal se hiciera insípida ¿con qué se saconará? ¿Qué quiere decir esto? Dicen que el salario lo que era pagado a los soldados romanos se pagaba con sal. De ahí viene la palabra salario a nuestro castellano. Los soldados lo tirían sal los pus podían cambiar la guerra eran cristales preciosos podían cambiarlos. Pero la sal en la Biblia también se usaba para frenar la corrupción. En la carne no habían neveras ahora no las podían enchufar lo que hacían era salar la carne para que no se corrompiera. La sal era un bien precioso era algo útil pero si perdía como dice aquí era insípida ¿sabes para qué lo usaban? Para construir carreteras. como el pavimento de otros días. ¿Y qué quiere decir todo esto para mi propia vida? ¿Está bien? Calcula la tradición. Toma la cruz de Cristo y debes estar dispuesto a saber que por ello vas a sufrir persecución. como hemos leído la gente que te va a menos debes saber eso. Muchos invitan a creer en Cristo con falsas promesas. Bueno, todo te irá bien y no tendrás ningún problema. Los que soy creyentes de años vamos a ir a las cosas. ¿Habes tenido planas? Sí. Y a veces más que los incrédulos. De hecho tanto más que el Salmo 73 si podéis leerlo en casa Asab el escritor del Salmo dice que él empezó a ver como a los malos le van bien las cosas. Como todo prosperaba y él que estaba intentando hacer la voluntad de Dios tenía un montón de problemas y dice por poco resbalan mis pies un poco me aparto del camino porque vi la prosperidad del maligno y Asab estaba triste porque veía esto como él haciendo la voluntad de Dios las cosas le iban mal y otros que no la hacían al contrario le iban bien. Hay un coste. Satanás paga bien a sus siervos aquí en la tierra. Pero amados míos el coste del diablo es demasiado alto en el cielo. Nuestra vida de sacrificio vale la pena porque hemos cogido el coste que Cristo quería. La batalla con la carne con el diablo con el mundo es fuerte los versículos que nos hablan de la guerra. ¿Lo sabéis? La batalla más grande era contra Dios mismo y Cristo nos dio la paz y el salario de nuestras obras que eran ¿no es lo que es salario? ¿verdad? La pagan por tu trabajo lo que tú te mereces por tu trabajo. Me acuerdo de un hermano que vino con nosotros Javi me contaba cuando su primer jornal a los 16 años cuando recibió su primer jornal estaba tan contento por su jornal que le dijo gracias gracias y el jefe nombre catalán de negocios le dijo no, no, no Javi nunca agradezcas por tu salario porque te lo has ganado es la paga de tu trabajo es lo que mereces por tu trabajo ¿qué merecemos por nuestras obras malignas y perversas delante de Dios en la muerte? la paga del pecado el salario esa es la palabra ahí en Romanos el salario del pecado es la muerte pero Dios no merecíamos su gracia su gracia ese es el coste la cruz de Cristo leí una vez una historia por supuesto ese tipo de espíritu que nos va a pagar pero que nos sirve para poder dar una lección de espíritu igual relacionada con esto dice que alguien murió y fue al cielo no murió fue al cielo sin morir no lo sé como va a eso pero fue al cielo sin morir y cuando llegó al cielo empezó esta cruz que pesada que es y estaba San Pedro por ahí y le llevó a una habitación y le dijo está bien puedes dejar aquí tu cruz y coges la que quieres de todas las que hagas y vio una ahí la cruzó la intentó demasiado delante la dejó ahí y fue a otra e intentó levantarla era demasiado larga así que no podía porque él era bajito así que siguió delante y así fue probando como un montón de cruces casi todo el día pasó ahí al final llegó a una esquina y vio una cruz y la tumbó y ah que bien me da bien esta cruz me la llevo San Pedro le dijo hey esa es la cruz que tú trajiste es tu cruz por eso aunque aunque nos duela y la realidad es que a veces me gustaría que fueran las cosas diferentes para muchos de nosotros cuando yo veo sufrir a un hermano me gustaría que fuera diferente pero es lo que Dios está haciendo ahora considera el precio porque aquí no le eches la culpa al Señor por todas tus cruces porque aquí nos dice el que va a edificar primero calcula los gastos sean prácticos sean prácticos calculando los gastos no vayamos a meternos en una hipoteca que no vamos a pagar los más jóvenes estudiad cuando más estudios tengas más posibilidades tienes de adquirir buenos trabajos no pretendamos ser ricos sin trabajar gastando todo el dinero al otro día no funciona así dice ahí en Proverbios un versículo relacionado con esto Proverbios de Dios que el que hace la guerra la hace considerando pensemos en las dificultades de la vida seamos prácticos antes de pelearnos con el vecino pensemos al coste vale la pena utilicemos el salario granamente porque la vida es difícil pero sabéis que el 80% de los problemas no son los problemas sino las decisiones que tomamos como reaccionamos ante esos problemas de ahí viene el discernimiento la sabiduría que necesitamos del Señor para vivir una vida aquí mientras peregrinamos pagando nuestros pedazos pero debo concluir ya con este último pensamiento el que tiene oídos para oír oiga ¿os habéis dado cuenta cuantas veces el Señor usa eso después de una palabra? es buenísimo es buenísimo ¿qué vamos a hacer con lo que hemos oído en esta mañana? lo primero has decidido seguir a Cristo como este eso es lo primero que tienes que preguntar un segundo ¿estás dispuesto a ponerse en el tercero? ¿estás dispuesto a ser el tercero? segundo ¿estás dispuesto a poner a Él en primer lugar en la familia? antes de la familia antes de los placeres de este mundo antes de las cosas que amas de este mundo amar más al Señor estamos dispuestos a pagar el tiempo ¿bien? ¿cuál es el resultado final? la vida pero una vez sigamos los pasos del Maestro nos llevará a lo grande pero siguiendo los pasos del Maestro entraremos por esa puerta ancha grande para sus hijos y oiremos las palabras del Maestro ¿quién ha hecho un buen cielo? sobre poco ha sido fiel sobre el mucho del Maestro vale la pena parar el precio vamos a ver en esta mañana seguimos viendo estas parábolas viendo estas enseñanzas considerando el precio que es seguirte te pido que nos enseñes a ser elegidos a saber con gozo seguir andando siguiendo los pasos del Maestro Padre si hay alguien que aún no te conoce que no ha tomado su cruz te pido que le hagas a tu lo pedimos Padre en el nombre de Jesucristo en el nombre vamos a ponernos de pie para terminar esta mañana siguiendo la palabra de oración que salve para la plena es parte de nuestra adoración Señor y vamos a cantar un himno que es esos himnos de gozo a